Revista del Consumidor TV Hola, ¿cómo están? Soy Ale Maldonado y estamos aquí en la Revista del Consumidor TV. El día de hoy vamos a hacer un postre delicioso y además súper rápido y práctico de hacer. ¡Comenzamos! Bueno, pues aquí tenemos ya nuestras galletas. Vamos a utilizar un procesador de alimentos, pero no se preocupen, si no tienen un procesador de alimentos, pueden usar una bolsa resellable y con la misma tabla de cocina ir machacando todas las galletas o darle pulsaciones a la licuadora. Vamos a agregar nuestras galletas. De esta forma. Cerramos. Y empezamos en la velocidad más fuerte. Ahora vamos a agregar el resto de nuestras galletas. Si gustas, le puedes poner un toquecito de canela para que te dé un sabor más rico todavía. Volvemos a tapar y molemos en la velocidad más alta. Listo, ya tenemos perfectamente molidas nuestras galletas. Y ahora vamos a usar nuestra licuadora. Vamos a agregar leche evaporada. Y tenemos aquí leche condensada. Una vez que tenemos ya ambas leches dentro de la licuadora, le vamos a agregar limón. Y vamos a ponernos todo en la licuadora en la velocidad más alta. ¿Y qué es lo que va a pasar? Esta mezcla se va a hacer espesa y va a ser ideal para hacer nuestra carlota. Ya tenemos bien espesa nuestra mezcla. ¿Y qué es lo que sigue? Vamos a emplatar. Antes de emplatar, déjenles digo que para que siempre puedan elegir las mejores galletas por precio y calidad, consulten el estudio de calidad de las galletas marías, saladas y de animalitos. Esto en la edición 552 de la revista del consumidor. Bueno, pues ahora les voy a dar dos maneras diferentes de emplatar. Una va a ser totalmente congelado. Lo vamos a meter al congelador para que quede como algo muy fresco y muy rico. Y la otra es cuando tenemos ya ese antojo de comer algo, pueden hacerlo sin congelar. Entonces, vamos a agregar primero nuestra galleta. Ponemos nuestra galleta. Le vamos a agregar nuestra mezcla, que ya está súper espesa. Incorporamos muy bien. Ponemos otra capa de galletas. Y acabamos con más mezcla. Les voy a dar un tip maravilloso. Si ustedes tienen una reunión de adultos, le pueden poner un toquecito de mezcal o de tequila para darle un sabor muy mexicano. Y bueno, ya que lo tenemos listo, lo vamos a meter aproximadamente entre dos y tres horas al congelador. Yo les recomiendo hacer este postre en casa porque ustedes están supervisando qué ingredientes le están dando a sus seres queridos, las cantidades y obviamente la calidad de todo lo que ellos van a comer. Entonces, vamos a dar otra opción de emplatado, que es poner todas las galletas al centro. Vamos a darle forma. Y vamos a poner nuestra crema en la parte de arriba, en una línea recta. Y vamos a adornar con unos pétalos de rosa. Y de esta forma pueden empezar a comérselo sin necesidad de congelarlo y les va a encantar. Ya quedó nuestra carlota de limón deliciosa. Recuerden que esta es una receta que pueden aprovechar para hacer en familia y con sus hijos y que les empiece a gustar todo este mundo de la cocina que es verdaderamente mágico. No olviden visitar nuestras redes sociales de la revista El Consumidor. Yo soy Ale Maldonado y nos vemos en la próxima.